Virus del oeste del Nilo. ¿Qué es Bon? La enfermedad por virus del oeste del Nilo es una infección viral transmitida por la picadura de mosquitos infectados, que afecta a aves, equinos y humanos. En el humano cursa con fiebre, malestar general y ocasionalmente con síntomas graves como encefalitis o meningitis, inflamación del cerebro. Aunque las infecciones humanas en áreas endémicas de Bon son comunes, la mayoría de éstas son generalmente leves o subclínicas, mientras que la enfermedad severa se relaciona generalmente con personas de la tercera edad. ¿Cómo se transmite? El ciclo de transmisión de Bon incluye algunas especies de mosquitos y varias especies de aves. Los mosquitos se infectan cuando pican a un ave que a su vez se encuentra infectada. Después de 10 a 14 días el mosquito puede transmitir el virus a otra ave y esporádicamente al ser humano o a otros animales como los caballos, esto sucede cuando los mosquitos al alimentarse inyectan el virus, presente en la saliva, al huésped donde éste se replica y puede causar la enfermedad. El mosquito no puede transmitir el virus de un humano a otro. Han sido documentadas otras vías de transmisión tales como, transplantes, transfusiones, leche materna, de la madre al hijo a través de la placenta y exposición laboral, laboratorios. ¿Cómo se previene? Medidas de protección para evitar las picaduras de mosquitos en turistas. Aunque aún se desconoce la magnitud del riesgo por contagio del virus del oeste del Nilo, Bon, se recomienda evitar al máximo la exposición a las picaduras de mosquitos. Aquellos que transmiten el Bon son por lo general más activos durante el atardecer, la noche y el amanecer. Por ello, es necesario prestar especial atención a las siguientes medidas de prevención y protección. Debido a las múltiples actividades físicas que se desempeñan en el turismo y que son llevadas a cabo en espacios abiertos y cercanos a ambientes acuáticos, donde la densidad de mosquitos puede verse incrementada, Conviene seguir y prestar especial atención a las recomendaciones generales, además de Reducir, en lo posible, las actividades en espacios abiertos durante el anochecer y el amanecer. Usar pabellones en caso de pernoctar en espacios descubiertos. No usar lociones ni cremas aromatizadas que puedan servir de atrayentes al mosquito, especialmente en espacios abiertos. Contribuir a disminuir el riesgo de transmisión de la enfermedad y mortalidad en la población, mediante acciones multidisciplinarias que incorporen a toda la población y autoridades municipales y federales en el autocuidado de la salud, con la finalidad de reducir el contacto con los vectores y reservorios de la enfermedad, riesgos generando un cambio de actitud en el almacenamiento del agua y la eliminación de criaderos potenciales.